Sí, señores, es muy improvisado este vídeo, pero me voy a la Copa América. Me voy en un ratito, esto lo estoy grabando durante el partido de Italia-Albania, el cual estoy viendo. Tengo unos quilombos, muchachos, porque aparte el teléfono es muy grande y me da cosas que se caigan con el palito. Ven acá y lo estoy viendo en Fútbol Libre. Bueno, tengo un caos también en mi habitación, ignoren eso, por favor. Miren lo que es la cama, miren lo que es ahí con las cosas, más ropa por acá, miren el escritorio ahí también, quilombo. Bueno, ¿por qué? Porque me voy en una hora y media al aeropuerto. El tema es así, o sea, esto no va a tener edición, va a salir como va a salir, porque tengo que subirlo antes de salir de casa. Yo salgo hoy a las 22.40, salgo para Miami en vuelo de Aerolíneas Argentinas y llego a Miami mañana y después me voy para Atlanta, que es donde juega Argentina el primer partido. Bien, esto es gracias a la gente de Speed. Nada, vamos a estar haciendo ahí contenido y demás. La idea es seguir Argentina a donde juegue. Argentina juega en Atlanta, juega en Nueva York y juega en Miami. Esa es la fase de grupos. Atlanta es contra Canadá. Miami, no, Nueva York es contra Chile. Miami es contra Perú. Los partidos son 20, 25 y 29, no, 29 o 30, no me acuerdo. Respectivamente, ¿qué más les tengo que contar? Vamos a hacer contenido, también cositas con la gente de AFA Estudios. Nada, cosas interesantes. La idea es meterle mucho a YouTube, a TikTok y demás. Les digo, yo llego mañana a la tarde a Atlanta. Tengo unos líos con los horarios, señores. Imaginate que no hay cambio de horario, prácticamente. Pero con los vuelos y demás. Che, qué poca estabilidad, me parece que tengo Parkinson. Uh, ¿tengo alguna buena? No, bueno, no sé. Llevo mucha ropa de AFA, llevo ropa de speed, así que nada. Me van a dar todo el tiempo con camiseta. Vamos al verano, allá hace... ¿Qué cobro? Vamos al verano, allá hace mucho calor, señores. Hace 35 grados en Atlanta en este momento. Imagínense mañana. ¿Qué más les puedo contar? Nada, que vamos a estar ahí. Vamos a hacer mucho contenido para las redes, demás. Hay mucha gente de redes que va, así que seguramente hagamos colaboraciones. Me junte con ellos, perdonen, señores. Debe ser terriblemente estresante ver tanto movimiento. A ver si lo apoyo acá. Puede ser un poquito mejor. No, no es nada mejor. Bueno, pero en principio eso. En un ratito me estoy tomando el avión. No lo anuncié antes, no sé por qué. Pero bueno, lo terminé anunciando así medio a las apuradas. Quiero saber varias cosas. Quiero saber qué quieren que haga ya. Esto yo quería llegar a los 8 minutos. Esto no llega ni en pedo a los 8 minutos. ¿Qué quieren que haga yo ya? ¿Qué quieren ver? Les digo, yo voy a estar siempre... Termino el partido de Argentina y al día siguiente, temprano, me voy a la siguiente sede. Eso significa que el viernes a la mañana, viernes 21, me estoy yendo a Nueva York y así. Y después, en principio serían, si Argentina queda primera, los cuartos en Houston, las semis en Nueva York y la final en Miami. Bien, tenemos eso por un lado. Después, ¿qué más les puedo contar? Houston, bien, si Argentina queda segunda. Yo tengo un fixture por acá, denme un segundito. Vamos a tratar de estar un poquito más los videos de Estados Unidos. Si Argentina, Argentina está en el grupo A. Si Argentina queda segundo en el A. Juan Arlington, que también es Texas. Juega en Charlotte, que es Carolina del Norte. Y la final sería, se clasifica en Miami, obviamente, la final siempre es en Miami, ¿no? Estás mirando datos pelotudos. Me llevo camisetas, me llevo de todo. La idea, como les digo, es hacer mucho contenido en la calle. Estás recorriendo. Yo, ah, pequeño detalle, no conozco Estados Unidos. Va a ser la primera vez. Así que, bueno, todo es nuevo. Y otro tema más, la miniatura. Yo les puse el pasaporte. Vale, que les muestro el argentino. Pero, en realidad, viajo con el alemán porque, bueno, tengo pasaporte alemán, pero no tengo visa. Entonces tengo que hacer, tipo, un cosito con el pasaporte alemán que es más fácil. Por las dudas, aclarárselo. Igual, mañana seguramente les subo un video más del viaje y demás. Les digo, me estoy yendo al aeropuerto en una hora y media. Viajo con aerolíneas argentinas. Y, bueno, allá en Estados Unidos veremos qué hacemos. Ya tengo el vuelo igual en Miami-Atlanta. Así que llego a Atlanta mañana, tipo 6 de la tarde. Eso. No hay mucha más info para darles. Pero, nada, en principio eso me entusiasma. Ir para allá, aparte de Estados Unidos. Ay, me agarré un no sé qué. Estados Unidos, primera vez allá. O sea, todo nuevo. Un torneo entero, porque ya saben, fui al mundial. Pero a la final, no más. Entonces fueron dos días. Acá va a ser un mes. Siempre y cuando la escaloneta dure un mes. Esperemos que sí. ¿Qué más? Vamos a intentar hacer contenido, no sé. Con la gente de todos los países. Vieron de todo. Vemos y conocemos a los jugadores. No sé qué se podrá hacer. Les digo, no fui nunca. Estadios van a ser impresionantes. La idea es también conocer un poquito de la cultura. Viste, morfar. Ver partidos de fútbol americanos. Quizás, no tengo idea. Está entre mis planes, pero no tengo idea. Así que, bueno, eso. Me parece que vamos a cortar por acá. Porque me tengo que duchar. Ah, me cortó y de la manera el pelo. Tengo que ver. Miren. Vamos a hacer todo en vivo. Todo. Yo les voy a mostrar la realidad. Yo les voy a mandar para la miniatura. Necesito que me den el ok. Porque estamos contra reloj. Señores. Miniatura, miniatura, miniatura. Sí, me puso dale. Gracias, Diego. Crack. Bueno. Eso. Intentaremos grabar fotos y demás. ¿Qué más les puedo contar? Seguro me estoy oliendo un montón de cosas. Las fechas ya las saben. Cosas con AFA Studio. Así que esténse atentos. Cositas con el pibón. Y nada. Saber qué quieren ver ustedes también, ¿no? Yo tengo un montón de ideas de cosas para hacer. Pero bueno. Me gustaría abocarme a lo que ustedes quieran. Eso. No mucho más. Suscríbanse acá al canal. Síganme en las redes. Soy Torres Herberle en... No, no. Mira, ya lo estoy diciendo mal. En Instagram y en Twitter. Torres Herberle 1 en TikTok. Y bueno, en YouTube es simplemente bajar y darle al botón de suscribirse. Che, hay mucha gente que lo oído no está suscrita. Eso es un tema que tengo que solucionar. Inventarle publicidad a eso. Una temita más tenía. ¿Qué era? Bueno, no sé. Pero nada. En principio eso. Nos vamos para allá. Nos vamos para Miami. Mostrar experiencia. Una persona normal y medio boluda conociendo Estados Unidos. Así que ese va a ser un poquito el contenido que vamos a hacer allá. Yo creo que no voy a ver partidos de otras elecciones porque... Ah, eso ya me acordé. No voy a poder hablar mucho de la Eurocopa ni verla por una cuestión de que... Voy a aprovechar para recorrer en vez de quedarme encerrado en el hotel viendo Hungría-Suiza. ¿Vieron? Yo banco Hungría-Suiza pero no me voy a quedar encerrado en el hotel. Por ese motivo no voy a tener tanto de la Eurocopa. Sí de allá. Y lo otro era eso. Que no voy a ver otros partidos que no sean de Argentina porque no me coinciden las sedes. Si todo sale bien, ¿no? Yo siempre estoy calculando que Argentina queda primero. Ojalá así sea. Les mando un abrazo muy grande. Espero que hayan disfrutado de este gran contenido. Que no fue un gran contenido. Pero fue el anuncio este que para mí es importante. Es especial. ¿Con quién quieren que nos reunamos allá? ¿Qué quieren que haga allá? Los comentarios. Síganme en las otras redes, por favor. Y acá. Acá es fundamental. Activen la campanita de notificaciones. Tengo que tomarme unas galletitas. Ducharme. Armar la mochila. La valija. La armase 10 minutos. Nada. Hace 15. 20. 25. Y irme de viaje. No más. ¿Sabes qué? Voy a hacer todo lo posible para que esto llegue a los 8 minutos. Mientras tanto les comento un poquito. Italia le va ganando. Albania 2 a 1. Minuto 80 con 40. A las 7 me estoy yendo para el aeropuerto. Me llevo cosas para grabar. Tengo un adaptador. No sé si eso es un problema porque tengo uno solo. Esperemos que no me deporten. Y nos vemos allá, muchachos. Vamos a ver qué sale. No edité un carajo de este video. Sí la miniatura, obviamente, que es fundamental. Estoy aprendiendo. Pero no... Nada del video porque tengo que darle ahí. Terminar. Ah, cambiamos la calidad. No sé si se dieron cuenta. iPhone. Tuki. Se apaga el video. Se sube. Y va. En realidad lo subo ya en el aeropuerto. Y subir algún TikTok. Y no mucho más. Así que ahora sí que llegamos a los 8 minutos. Menos de 8 me parece que es terrible. Así que bueno. A 10 nos vamos a llegar. Les mando un abrazo grande. Sigan a Crespo Style Barber. Que es donde me corto... No, Crespo Style y ya Crespo es el Instagram. Uy, ahora no me acuerdo. Estoy re acá. Pero en principio eso. Un placer. Ha sido Tuki. No, ahí no los corto. Los corto acá. Chau. Gracias por ver acá. No, no los corto acá. Música